El Carmen amaneció de luto el lunes 5 de septiembre al conocer que, el amigo del pueblo, como era conocido, había fallecido a las 5 de la mañana en una clínica de Porto Viejo por complicaciones renales y un cuadro respiratorio. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales. Varios medios de comunicación locales, como Radio Horizontes, publicó en su página de Facebook, Pesar por Don Hugo Cruz Andrade. Desde hace varias semanas, el asambleísta por la provincia de Manaví y exalcalde del Carmen, Hugo Benjamín Cruz Andrade, estaba muy delicado de su salud y, lamentablemente, esta mañana de lunes 5 de septiembre dejó de existir en una clínica de Porto Viejo. Por su parte, Noti Sucesos también difundió tristeza en el Carmen por el fallecimiento en la ciudad de Porto Viejo del exalcalde y asambleísta Hugo Benjamín Cruz Andrade. El presidente Guillermo Lazo y otros funcionarios también se solidarizaron con los familiares del legislador. La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional e izar la bandera nacional a media hasta en memoria de Hugo Cruz. Por su abnegada dedicación, responsable y loable como asambleísta en representación de su querida provincia de Manaví. Deseo destacar entre estos méritos su trayectoria política. Fue varias veces alcalde del cantón El Carmen y le correspondió la no pequeña tarea de poner en marcha su desarrollo y progreso. Responsabilidad compatible con su incumiable labor edilicia y humana, amalgamada con la labor social que emprendiera en favor de los más necesitados. A las 17 horas del lunes llegó al cantón, donde fue alcalde por casi 19 años. Fue recibido por familiares, amigos y simpatizantes que hoy lamentan su partida. Fue un largo recorrido desde la parroquia 4 de diciembre por la avenida Chone hasta su domingo. Fue un domicilio ubicado en el kilómetro 34. En el lugar, uno de sus hijos mostró su agradecimiento a los seguidores. Yo quiero decirles hoy día que las huellas no las borra nadie. Las huellas que quedan en nuestro corazón, en esos pensamientos de cuántas personas. Yo sé que muchas de las personas tal vez que están aquí, tal vez recibieron alguna ayuda de él, algún cariño. Porque era un hombre muy generoso, un hombre muy cariñoso, con muchas personas. Siempre era emocionado con las personas de mayor edad. Porque él decía, yo también soy un viejito, yo también soy un viejo. Y a las 20 horas llegó hasta la cubierta de la Asociación de Ganaderos, donde se veló hasta el siguiente día. El pueblo unido. Era en 1980. En la 14, manga del cura. Yo era encargado de toda la manga del cura. Y hubo un problema grave. Y llega un jovencito que me dice, yo soy el jefe político. Y yo le dije, ¿qué hace un jovencito aquí con estos problemas? Y él me dijo dos palabritas, padre, ayúdame. Y yo creo que desde aquel momento, en estos 42 años, siempre nos hemos dado la mano. Hasta hace poco. El martes a las 15 horas, se encaminaron hacia el Campo Santo en el kilómetro 29 Las Delicias. En el trayecto, fue aplaudido por habitantes del Carmen. Luego, hicieron una parada en el kilómetro 30 sector de la Virgen del Carmen. Porque aquí, cada vez que hemos celebrado la misa, don Hugo estaba siempre allí. Solo la última vez no vino, porque estaba enfermo. Pero siempre a la fiesta de la Virgen, nos facilitó los juegos pirotécnicos y toditos. Y yo siempre le decía, no puede faltar. Porque esta es la única obra buena que has hecho en el Carmen. Y porque el padre te obligó. Y él decía, padre, entonces no he hecho nada. Antes de llegar al Campo Santo, hicieron una calle de honor en su hogar, ubicado en el kilómetro 29, Gasolinera Puma. A las 19 horas 20, llegó hasta el Campo Santo, en donde descansan los restos mortales de sus familiares. Su hijo, Ángelo Cruz, agradeció al pueblo por el respaldo brindado. Y es así como se cierra el capítulo político de Hugo Cruz Andrade. Pero su memoria quedará grabada en las acciones sociales y humanitarias que a lo largo de su vida política realizó en favor del Carmen.